Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy quiero traer una reflexión acerca de Jeremías. Jeremías fue un gran líder, un gran hombre de Dios, un gran maestro. ¿Y qué nos enseña este gran hombre de Dios, este gran líder? ¿Cómo tiene que ser un líder? ¿Qué actitud tiene que tomar un líder? ¿Cómo tiene que llevar adelante su liderazgo, no es cierto? Y bueno, lo primero que quiero resaltar es corregir a las personas. Y no tener miedo de lo que dirán o qué pueden llegar a pensar acerca de mí. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo que transmitir esa voluntad de Dios al pueblo. Lo tengo que unir en un pensamiento que es el pensamiento de Dios. No argumentos de hombres, sino el pensamiento de Dios en estar sujetos a esa voluntad. Que no es la mía, no es la del líder, es la de Dios. Es la voluntad de Dios. Cualquier cosa que usted haga, sea buena o sea mala, está sujeta a que lo critiquen. Que lo critiquen para mal. Pero todo aquel que pone las manos en el arado, ¿qué es el arado, pastor? El arado es llevar el evangelio, trabajar para Dios. Todo aquel que ponga la mirada en Cristo, está poniendo las manos en el arado. Porque el arado significa trabajo. Estamos trabajando para Dios. Y usted será criticado, usted será burlado, usted tendrá enfrentamientos de personas. Pero usted, si permanece fiel a la visión, usted saldrá victorioso. Cuando la persona acepta de buen grado, de voluntad propia, la reprensión, la corrección. Esto trae el reino de Dios y la bendición de Dios a su vida, la familia y a sus negocios. Entonces, no necesitamos oprimir a nadie. Nosotros necesitamos obedecer a los principios divinos. Cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos, es necesario cambiar el rumbo, cambiar de actitud, cambiar de acción, para que no nos alejemos de los caminos de Dios. Por eso, quiero invitarte a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, queremos ser líderes para predicar tu palabra, que otras personas puedan venir a ti y prepararlos como líderes también para que vayan y continúen la tarea. Padre, en nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor, y ayúdanos a entender que no somos capataces, no somos jefes, somos hermanos en Cristo y nos tenemos que ayudar a través del amor. En nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Y bendigo a mis hermanos y amigos que están escuchando esta meditación. Los bendigo para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Querido amigo, amiga, gracias por estar aquí. Si eres nuevo, inscríbete en nuestro canal y deja tu comentario que te queremos conocer. También queremos pedirte que lo compartas con amigos en tus redes sociales para que otras personas puedan escuchar esta meditación. Que Dios te bendiga. Gracias. Desde Río de Janeiro, te saluda tu amigo, el pastor Marcelo Parrella. Chao.